El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6593. Estamos en Super Astro Luna y para hoy, miércoles 9 de marzo, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro juegan las baloteras. Y recuerde que usted tiene tres oportunidades de ganar con la misma apuesta, 42 mil veces lo ha apostado. Si acierta las cuatro cifras y el signo, mil veces lo ha apostado. Si acierta las tres últimas cifras y el signo, si en vez de lo ha apostado, si acierta las dos últimas cifras y el signo y lo invito a conocer el resultado. Gana el número 8992, el signo es Géminis. Juntos verificamos el resultado, gana el número 8992, el signo Géminis, 8992. Con el signo Géminis, delegado de Colfuegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.